Mucha expectativa, la realidad es que nuestro fuerte va a ser la próxima semana, que es cuando se abran las vacaciones en Buenos Aires. Actualmente las provincias que están de vacaciones, el movimiento es más que no interno, pero el receptivo estamos esperando la próxima semana y es muy marcado esto de las solicitudes que tenemos a partir del sábado, del próximo sábado. Sí, con muchas reservas, tanto de alojamiento como de excursiones, para lo que es a partir del 15, 16, 17, 18, bueno, todo lo que es de semana, del 17 al 24, que es una semana del medio, le decimos nosotros que cuando se juntan las vacaciones de las provincias con las de capital, bueno, son días muy fuertes realmente. ¿Y cuáles son los principales destinos, los principales tipos también de excursiones? Bueno, ¿qué es lo que están reservando los turistas? Mira, el 70% te diré, el 70% de los programas, de los itinerarios, de las reservas anticipadas que tenemos, son con alojamientos de la ciudad capital. Y desde la ciudad capital tomar las excursiones, algunas clásicas y otras no tanto, algunas alternativas, se ha deseado mucho esto de querer hacer algunas actividades que no son tan habituales. Por ejemplo, el principal destino sigue siendo el Parque Chubalasto, estos días están ahí en la luna, y bueno, en el mismo día, o sea, salir temprano, salimos por lo general tipo entre 7 y 7 y media, en la búsqueda de los pasajeros por los distintos hoteles, lo hacemos por la ruta 40, tocamos un poquito desde Hachal, que siempre está bueno para poder llegar hasta los sanitarios, combustibles y demás, y de ahí por 150, ruta 150, está turística, siempre hay algunos miradores en la zona, llegamos al parque, que es cerca de las 11 de la mañana, y bueno, hoy ahí se visita todo lo que es el Parque Chubalasto, ahí donde se concentra, digamos, el mayor caudal de turista, de gente. Si entramos al mediodía, salimos después de las 2 o 3 de la tarde, algo que pica, almuerzan, algo muy liviano, y regresamos a San Juan, obviamente volvemos a pasar por la misma ruta que la 150, ya con el atardecer, digamos así, ¿no?, y tomando por ruta 40 para llegar a San Juan después de las 8 de la tarde. Principalmente esa es la excursión clásica, pero bueno, también se da esto de actividades alternativas, que están, no sé, ahora como buscan cabalgadas, buscan bicicletas, y esto, por lo general, lo hacemos en los departamentos que tienen el servicio, que puede ser Sonda, que puede ser también San Martín, o también en los lugares alejados para aquellas personas que nos pidieron, por ejemplo, Marrial, Calingasta, Marrial, algunas zonas de campo como Hachal, Rodeo, ciertos lugares que tienen esta posibilidad de hacer alguna actividad, digamos, fuera de lo tradicional, digamos, ¿no?